Bla, 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 bla Empezamos la aventura A mañana me he dicho que un día Estuvo bastante perdida Le he dicho eso nunca se pasa Me ha pasado su señor por Whatsapp Hoy Paula me ha dicho que un día También se siento incomprendida Después hemos estado de guasa, bailando tuerca en la terraza Y es que parece mentira, que a todos nos cueste la vida Pero de repente hay un día, que grita ¡Joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas, y ya nos da igual lo que piensas Vamos a subir el volumen, y ya no nos veis hasta el Lunes antes de almorzar, una niña fue a lavar Pero no pudo lavar, porque tenía que bailar Así bailaba, así y así, así bailaba, así y así Así bailaba, así y así, así bailaba que yo la vi ¿Qué haces? El puerto A ver, pero ¿cómo ves? Pa'lante y pa'fuera Ah, culo Es cosa de espalda en la vida Nos hemos tomado unos vinos Le he dicho que cuánto la admiro Y al terminar he comprendido Que es que es todo tan relativo Hemos amanecido contentas Y ya nos da igual lo que piensas Vamos a subir el volumen Y ya no nos veis hasta el Martes antes de almorzar, una niña fue a lavar Pero no pudo lavar, porque tenía que bailar Así bailaba, así y así Así bailaba, así y así Así bailaba, así y así Así bailaba que yo la vi Ni lavar, ni pianchar Ni barrer, ni guisar Ni fregar, ni coser Ni bordar, ni tender Ni lavar, ni pianchar Ni barrer, ni guisar Ni fregar, ni coser Ni bordar, ni tender Ni lavar, ni Estamos contemplando el mundo Volando desde una avioneta Las cosas se ven tan pequeñas Si te hablo del ya ni te acuerdas A veces observo mi vida Y aún no sé si es drama o comedia La niña hoy no puede lavar Porque es que tiene que bailar Así bailaba, así y así Así bailaba, así y así Así bailaba, así y así Así bailaba que yo la vi Así bailaba, así y así Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho Y tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas Queriendo ver la promesa Que has roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón Anacal y salón Con dos cubiertos y tu canción Marecán tus flores en el carrer Siento tu mano tibia Que palmo a palmo Besaba mi piel Y tus brazos me enredan Y como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado Secando al sol Con tu mano grabada Junto al timón Sabes que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos y tu canción Y con tus flores en el carrer Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que nuestra voz Y mi cuerpo en el tuyo Continuación Y ya andaré en la tierra Como un romero Buscando a Dios Y tendré tu regazo Tu comprensión Y una casa pequeña Para los dos Tú sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores Están en el carrer En el carrer Continuación Y ya andaré en el carrer Y ya andaré en el carrer Y ya andaré en el carrer El carrer